Hola, hoy les voy a hablar sobre el reciclaje del aluminio. El aluminio es el tercer elemento más abundante en la corteza terrestre. Para producir el aluminio, en primer lugar se debe extraer la bauxita a rajo abierto que es el mineral del cual se obtiene el óxido de aluminio que también recibe el nombre de alumina. Luego a partir de la alumina se obtiene el aluminio por medio de un proceso llamado electrólisis. Sin embargo, en este proceso se requieren grandes cantidades de energía y también de agua. Pero veamos el proceso del reciclaje del aluminio y ejemplifiquemoslo con la lata de aluminio. Cuando se compra una lata de bebida de refresco, una vez que bebo su contenido, ésta se desecha en un basurero. Luego, en el caso de tener segregación en el origen, es decir que los residuos se desechan y recogen separadamente de acuerdo al tipo de residuos o bien a través de recolectores informales, las latas se recuperan y se llevan a una planta donde son limpiadas de polvo, tierra y de la suciedad en general para luego ser compactadas y enviadas al proceso de fundición. Si hay otro tipo de residuos, éstos deben ser separados, así como también se deben separar las distintas aleaciones de aluminio. Luego, en las latas compactadas llegan al proceso de fundición, donde se transformarán en lingotes para fabricar nuevos productos. Estos nuevos productos, así como también las nuevas latas fabricadas con aluminio reciclado, son distribuidas a los distintos puntos de venta, a los distintos comercios, donde se inicia nuevamente este ciclo del aluminio. Finalmente, la principal característica del aluminio es que no pierde ninguna de sus propiedades cuando es reciclado, por lo que el aluminio podría reciclarse indefinidamente. Además, la energía necesaria para reciclar el aluminio es apenas un 5% de la energía necesaria para extraerlo de la Tierra, donde se encuentra como bauxita, así que se ahorra mucha energía en relación a su proceso convencional. Por último, se estima el ahorro de un 92% de emisiones de CO2, que es un gas de efecto invernadero, al comparar el proceso de reciclaje de aluminio frente a la fabricación convencional de este. Como dato, en el año 2019 se reciclaron 20 millones de toneladas de aluminio a nivel mundial, y esto correspondió a un ahorro de 300 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Por eso, cuando tomes un refresco en lata de aluminio, depósitalo de manera adecuada o llévalo a un punto limpio, y así estarás ayudando a que esta lata sea reciclada. Muchas gracias.